Vamos a ver eso. Uno para allá, otro para. Uno para allá, otro para. Uno para allá, otro para. ¿Cuánto aquí? Ay, qué mal. ¿Qué edad de ahorita les estoy grabando? ¿A contar el video? Sí, es que este es otro. Miren, esta gente han venido con todas las energías este día, ¿verdad? Fidel ya siente que se está tomando un fresco de granadilla, pero tal vez ni vamos a hallarlo. Más que con yale se cambura. Ay, sí. Y algo súper natural. Bueno, aquí ya vamos en bajada, miren. Y aquí todavía hacen mil para gente de San Antonio, ¿verdad? Ajá, muchos gusanos, tiene gran plaguería. ¿Será? ¿Para darle las bases? Sí, después muerde para dar las bases de hoy ya. Y con todo elote se la dan. ¿Y así la meten a las máquinas? No sabía, soy yo. Ah, o sea, entre el elote está más, más grueso es mejor. ¿Alguna más? No, hombre, yo el elote me comiera y después moliera solo el... la mata de mil. ¿Cómo lo que hace la...? ¿Cómo te quiso de aquí? Lo que hace el... 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 el elote como que le da más... sabor. Y este... crece más que usted... Quisiera ser vaca. ¿Alguna más? No, las vacas las cuidan, pero cuando llegó la hora de comérsela. Y cuando se le estira... cuando se le estira el volado, ¿ah? Ajá. Cuando se le estira el volado, le echan miel. Ah, sí, ¿es así? Una miel... yo antes probé esa miel, fíjense. Un olorazo que echaba... nos habían ido por un puesto con mi mami, donde mi mami trabajaba y les ponían a las vacas, así como usted dice. Y movió algo ustedes, aunque los... Ajá. Son amores. ¡Hey! ¡Hey! Amores que matan! Pan, pan, pan. Hágale ponerle... Termine el baile de un solo, no deje medio... Esa es dejar medios comenzados los suscriptores, que no hizo el baile entero. Ajá. Me respetan a todos niveles. ¿Quién fue? Todos niveles. Es lo voy organizando. Muchos pollos quisieran estar a mi altura. a ver. Nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el pelotista me quieren. Y si no, mi amistad se refiere. Todas aquellas zacateras que miran. Ya allá, en estos bordos, ya pertenecen allá a los calderones o a las flores. Miren. Miren qué chulada. Hasta dónde nos hemos venido a recorrer bajantes. Una selfie, dices. No, conmigo, mamá. No, 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 no. Si no, no, no. No, no, no. Sí, sí. 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 esa canción se le gusta voy ahorita sudor y sudor y eso que no hay nadita de sol miren porque ha amanecido bien oscuro si hubiera sol ya hubiera caído cuando hay sol si bota sudor uno imagínense ahorita como vamos es que jugando pelotas si se requeman cuando hay sol y cuando hay agua se caen si en la cancha yo me manié y me caí sol con lo mismo sacaste miren las flores de la roca aquí a Fidel vamos a subir ahí cortemos la gente Fidel corta la bolsa esperate para que no se vayan a deshacer saca una bolsa aquí vamos a llevar de todo un poco voy en bajada aquí yo para agarrarlos bien si no no me salen bien y echarla echarla para una sopa de pollo fijate arriba están otras hasta arriba pero están hasta arriba estas son las matas miren aquí las muestran de lo roca miren de todo se encuentra aquí un poco sigamos el camino la Nelly que la guarda vamos a ver si hallamos otra mata por ahí porque la verdad una sopa de pollo ya no la compro no la compro y yo vivo tengo buen ojo todavía no porque hay de aquí no yo vi de una botadita dije ay botaste esa es cual esa que botaste no yo esta dejando aquí la mano a esa no yo vi de una botadita ahí por eso dije miren hay flores de floroca miren Fidel lo que se encontró por ahí Y dejen que se lo va a llevar para la casa, viva. ¿Muestra el otro lado, Fidel? Pues bien. Esa le sonrió a Fidel a medio camino. Pero como viene con nosotros, ve, ha ganado valor. Viniera el sol y brinca. Hay que llevarla, de veras. Está chiva. Déjela ahí. Porque nosotros no hemos ni llegado para donde vamos. Era una gran vaca. Ah, sí. Vaya, miren, aquí ya vamos. Ahí hay más. Llegando, pero aquí han volado una mata, miren. A no ser que hayan volado para que vamos. Aquí hay más, ve. Ojalá que no la hayan volado, porque estas todavía están verdes. Arriba no hay. Quiero ver cómo están, viva. Miren. Ojalá que hayan por donde vamos. Aquí volaron la mata, miren. Sí, pero estas es como que las volaron tiernas. Tiernas las han volado. Tienen verdes allá. Miren cuántas se han choqueado, hay, ve. Ojalá que haya, porque sí necesito un fresco bien heladito. Solo me hago una bolsa de hielo y les pongo hielo, por más ligero. Y si no, lo hago una mañana y le pongo a lavar. Pero nosotros nos vamos a ir quedando aquí, ¿verdad? Porque se nos alarga el video y no llegamos. Bueno, así que saludos. 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 Gracias.